...y sobre todo con esa energía que siempre le imprime a cada una de las acciones que realiza. Y para las mujeres es un orgullo poder contar con una líder que a nivel nacional no solamente se ha preocupado, se ha ocupado de que las mujeres cada vez estemos en la toma de decisiones. Ella es la creadora de la plataforma del 2%. Hoy, gracias al esfuerzo de todas y cada una de ustedes, tenemos el 3% de las prerrogativas que el INE le otorga a los partidos políticos para capacitación de las mujeres. Eso se lo valoramos, de verdad no hay con qué pagar. Y que usted haya sido punta de lanza para que más mujeres estemos empoderadas, es un aplauso que merece de todas y cada una de las acciones del 2%, ahora 3%. Y decirle que me siento muy orgullosa porque cuando la primera vez me invitó mi presidenta de LOMPRI, Diana Patricia González Soto, ¡tenía bravo! Ella sabía, no, pero ella sabía muy bien, lo he dicho en varias ocasiones, ella había puesto sus ojos en otras mujeres, pero cuando la coincidencia y cuando las relaciones nos unen y los afectos y las amistades, ella dice, necesito a alguien para capacitación y le digo, cuando se trata de aprender, todo lo que sea de aprender, bienvenido. Y pues sin saber, nos lanzamos a la aventura y en el 2012 empezamos este proyecto y Coahuila obtuvo el primer lugar. Nos sentíamos muy orgullosas y nos dijeron sin saber que era bonito o objetivo, sino simplemente en aquel momento nos unimos un grupo de 42 mujeres en Santillo y todos los jueves nos reuníamos, aquí está Pilar, algunas de las que nos acompañaron, Diana, que también lo tomó, y esas 42 mujeres hicimos los 32 temas y eso le valió a Coahuila ocupar el primer lugar, porque todas nos aplicamos y era no dejarnos que una se nos quedara atrás, ir juntas avanzando y eso yo creo que es una de las grandes cualidades que tenemos las mujeres de Coahuila, que no tenemos que dejar que una se nos quede, sino todas de la mano unidas apoyándonos. Y luego en el siguiente año ocupamos el cuarto lugar y hoy nuevamente. Y cuando las muchachas del resto del Estado decían es que nada más Santillo fue el que marcó la pauta y nos fuimos a las diferentes regiones y el día de hoy va a pasar al frente Ana Patricia Núñez, presidenta, y Mari Martínez de Cerro, decimata final, que ocuparon el décimo lugar. Muchas gracias chicas, cuando cuando Ana María me decía, yo vivo muy cercana, vivo muy lejos, en un rancho, no tengo internet, ¿cómo le hago? Y Mari, y Mari decía, no te preocupes, yo voy y te apoyo. Y ahí estaba la deuda, Carmen Márquez, ¡Acuña! 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 ¡Más que todo! ¡Dónde están los de Acuña! Nos escuchó Acuña por su esfuerzo y dedicación, muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. ¡Acuña! 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 ¡Bravo! En el nuevo lugar lo dibujó María Luisa García Márquez y Fabiola Borinia-Beris, que Fabiola se disculpa, se desplazaba. A ver, las dos. Pero acá me he hecho muchas ganas y acá está conmigo en la reunión. Pasa María Luisa, el aplauso para... ¡Bravo! ¡Ya Loyito! Muchas felicidades. ¡Volv Vertie'n para acá! ¡Ay sí! ¡Voltie'n para acá! ¡Ah, que bien! ¡Vinetie'n para acá así ya! ¡Volv 서� iau! ¡Bravo! 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 Que se escuchan aclauses porque es un juego nuevo que dulce den gracias a su esfuerzo. Yo algo que le decía a María Luisa, yo para qué quiero prender, a mí pónganme a trabajar. Y cuando en una ocasión quería dar un discurso, dijo, creo que sí me hace falta tomar el 2%. Y ahí está, muy bien. María de Rosario Martínez Velázquez se disculpa, de frontera, hubo un accidente como todas sabemos. En su lugar recibe Minerva Cisnel Martínez y Fabiola Martínez Luna. Gracias. El séptimo lugar lo supó Tania de León Cifuentes de Macaíba. Muchas gracias, Tania. Tania le reputaba la comida y le daba sus amigos a la pregada. Ya no recortaba su casa y se le cortaba en el curso del 2%. Muchas gracias, Tania. Bravo. Párenme ahí también con la segunda. ¿Cómo así, Tania? 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 ¿Cómo así, Tania?